El dengue puede ser grave, por eso debemos estar alertas ante los siguientes síntomas. Fiebre sin resfrío, dolor de cabeza muscular y articular, dolor abdominal, sangrado de nariz y encías. Si tenés estos síntomas, no tomes aspirinas ni ibuprofeno y concurrí rápido al centro de salud u hospital más cercano. Si hay atención médica a tiempo, el dengue se cura. Ministerio de Salud, Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente.